Con el objetivo de crear un espacio de debate y reflexión en torno a la cultura, se han presentado hoy en el Palacio de la Merced las jornadas tituladas Cultura Crítica por una cultura constituyente, que tendrán lugar en el Centro de Arte Rafael Botí del 29 al 31 de marzo y que organiza la Diputación de Córdoba. La delegada de Cultura de la Institución Provincial, Marisa Ruz, ha señalado que con esta jornada la Diputación quiere proyectar una declaración de intenciones sobre cómo se ha de abordar la cultura en Córdoba y ha insistido en que hay que repensar el papel de la cultura, tratando de imaginar qué otra cultura para Córdoba es posible. Con esta jornada nos planteamos no sólo la cultura desde la excepcionalidad o como elemento identitario, sino también desde el ámbito del trabajo cultural, las formas de organizarse y relacionarse con otros agentes sociales, porque entendemos que la industria cultural es una pieza fundamental también para el desarrollo económico de la provincia. Y en este proceso en el que estamos, de reorganizar la sociedad, de repensar qué tipo de sociedad queremos, también, en un momento u otro, vamos a tener que repensar qué tipo de cultura queremos para contar el nuevo relato de la nueva sociedad. Por eso es importante crear este espacio de referencia, este espacio de debate, este espacio de reflexión sobre la cultura para tratar de construir un tipo de cultura distinta para una sociedad asimismo distinta. La catedrática de la Universidad de Illinois, Luis Helena Delgado, pronunciará la ponencia inaugural sobre diseño y cultura en la comunidad democrática y el catedrático de la Universidad de Granada, Juan Carlos Rodríguez, será el encargado de cerrar la jornada con ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura popular? Asimismo, habrá charlas a cargo del director teatral, Juan Antonio Hormigón, con Hacia una nueva ley del teatro, del periodista Pascual Serrano con Hacia un periodismo democrático y de la autora, productora y directora de teatro, Margarita Borja, quien hablará sobre la representación de género en la cultura española. Las inscripciones serán gratuitas y en breve fecha se anunciará la manera de formalizarlas.